Hola chavales, vamos a contaros una cosita Tenemos un problema Ahora le tocaba la revisión de los 1000 Probablemente ya la dejé hoy y ahora veréis por qué Ya hemos llegado a los 1000 por cierto Tengo un problema con esto Tengo un problema con el embrague Si pulso el embrague y suelto, veis, no vuelve Tengo que ayudarle a que vuelva para atrás Porque le falta recorrido ¿Lo veis? No quiere volver del todo para atrás Hemos probado de ajustar aquí Que voy con un compañero que hemos venido a hacer una rutilla Hemos intentado ajustar aquí Porque esto tiene hace un poquito de muelle aquí Hemos intentado también ajustar desde aquí Que lleva el ajuste de la funda como muchas Pero este recorrido No va bien No va bien porque ya os digo que tengo que hacer así Y luego con los dedos terminar de empujar Para que esto vuelva a su sitio ¿Lo veis? Ahora empujo con los dedos Y tampoco vuelve ya Ya ni vuelve Tengo que... ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Que no me entran bien las marchas Que me resbala El embrague me resbala Así que toca que lo revisen En la revisión de los 1000 Que ya le toca Acabo de hacerlos Y bueno Ya me dirán cosas A lo mejor es solo engrasar el cable Porque el cable Ha perdido grasa por dentro de la funda Y no permite que vuelva O el muelle de los propios embragues No está bien Y tendrán que revisarlo Pero sí Tenemos un problema Que lo revisen Ya os iré diciendo cositas Hoy ya os digo La voy a dejar Y que lo miren en condiciones Es lo que hay Cosas que pasan Ya me dirán cosas Bueno chicos No os enredo más Vídeo rápido Para que veáis Cómo va la cosa Venga Nos vemos Os voy contando